Luego de que el pasado 9 de julio gente de Morelia recolectara víveres para los habitantes de Aguililla que se encuentran aislados del resto del estado, estos llegaron a su destino. El grupo altruista intentó llevarlos desde que los recolectó. Sin embargo, el estado de los caminos y la inseguridad de la zona les impidió poderlos llevar desde las zonas de Buenavista o Apatzingán. Sin embargo, se reportó que finalmente, después de recorrer varias alternativas, se ingresó por la zona de Qualcommán y se entregaron los alimentos. Con anterioridad, se ha reportado que había escasez de alimento en la zona debido a los apagones de luz y era imposible preservar los refrigerados.